Gracias por continuar en hoy con Penélope a través de su extra TV y usted sabe toda la programación que tenemos, bueno, de calidad. Hoy es jueves, hoy estamos con... sin rodeos, sin rodeos a las 7 de la noche. Mañana viernes, no se pierda señora lo que son las recetas con nuestro amigo Oscar Castro. Y los lunes a las 7, la verdad. Bueno, los sábados hay mucha información para todos ustedes. Si usted se perdió un cachito de la novela, póngase el día, el día sábado, por supuesto. Y si usted quiere continuar ahí y tener un poquito más de información en lo que es, a la una de la tarde tenemos deporte. Más deporte, sí. Y el que sigue, sí, por supuesto de don William Mora. Este, hay uno que es de... no, hay otro que es de los toritos. Rincón taurino de nuestro amigo, claro. Rincón taurino nos pone, pero bueno, que así respiramos como que ya estamos entrando en esa época de los toritos. Y cuando ya vamos, y cuando estamos en la época de Navidad que se transmiten los toros, ya sabemos de qué se está hablando. ¿Ven qué bonito? Por eso, cada una de la programación que está en Extra TV está hecha para informarle a ustedes. Vamos a continuar con nuestro amigo, Sergey Krutko, el doctor neurólogo. Vamos a visitarlo en el laboratorio. Vamos a ver qué información nos tiene el doctor y volvemos aquí con más información en Hoy con Penélope. Amigos, muchas gracias por seguir y continuar en el programa de Hoy con Penélope. Bueno, hoy estamos con el doctor Sergey Krutko. Hoy hemos venido a Ayurveda Centroamericana para que el doctor nos hable un poquitito sobre este tema del adulto mayor. Este mes de octubre que tenemos la celebración del adulto mayor, doctor. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Cuáles son los beneficios para el adulto mayor? Y ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos puede dar? Ok, mucho gusto. Estoy muy satisfecho de estar aquí en la sede central de la distribuidora de los medicamentos ayurvédicos en Centroamérica, que es Himalaya. Y de aquí mismo, lo que puedo recomendar de estos productos que tienen tanta eficacia y tienen tanta evidencia por los estudios clínicos, son cuatro productos más importantes que pueden servir para el sistema nervioso del adulto mayor. Entonces, número uno, para mejorar lo que es la concentración y la memoria rápida, el producto que se llama Mentat. Existen dos formas, en jarabe y en tabletas. Después, un producto que se llama Cogninol, que está ayudando a acelerar un poco más los procesos cognitivos. Ok, después el producto Neuronol, que también es un estimulante muy importante para el sistema nervioso central. Y un producto que se llama Geriforte, que tiene un efecto bastante polifacético, empezando que tiene efecto tónico. Entonces, le aumenta un poco lo que es la energía vital, con una sustancia principal que tiene Chavanaprash. Y tiene un montón de otros elementos más por otras, más o menos como 25 sustancias más que contiene. Eso es más que todo un ayudante general para todas las personas de mayor edad. Ajá, el adulto mayor, doctor. Porque definitivamente es algo que tenemos que rescatar dentro de lo que es la medicina. Y una de las recomendaciones que el programa siempre trata de llevarles allá a sus hogares es la medicina preventiva, el que nos podamos cuidar, la medicina natural, que es magnífica, sin efectos secundarios. Usted muy libremente puede adquirir un medicamento de la calidad que el doctor Crutco nos está recomendando para que usted mejore su salud. No se abandone. Vamos a de verdad tomar en cuenta, y no solamente para el adulto mayor. Tengo entendido que tienen en todas las edades. Para todos, para los niños, para las señoras, para los señores hombres que tienen problemas de próstata, para todo. Es muy amplio. Es muy amplio. Y de hecho, bueno, vamos a tener la visita, aquí también tenemos a el señor Mijail, que él nos viene también como técnico, nos va a hablar sobre los productos y un poquito más en la parte técnica. Bienvenido, don Mijail, a Hoy con Penélope. Muchísimo gusto. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Cuénteme un poquitito sobre usted, como asesor técnico, cómo están formados los productos, qué es la información que usted nos puede regalar para que nuestros televidentes tengan un poquito más clara la noción de cómo son los productos y que realmente, pues, a veces se malinterpreta de que pueden servir como vitaminas y eso. Entonces, que nos aclaren un poquito más estos términos. Ok, bueno. A mí me gustaría recalcar que estos productos no son suplementos nutricionales, como la gente a veces piensa, ¿verdad? A menudo. Estos productos son fármacos. Ok. Estos productos son fármacos por diferentes razones. Primero, nosotros no fabricamos vitaminas, fibras, carbohidratos, proteínas y otros componentes de la comida de alimentación en forma concentrada. Ok. Nuestro trabajo consiste en diseñar y fabricar las combinaciones cuya función consiste en modificar algunas funciones, algunos procesos fisiológicos en el organismo con fines de prevención y tratamiento de diferentes enfermedades. Además, nosotros siempre hemos trabajado según las reglas mundialmente aceptadas para productos farmacéuticos, ¿verdad? Todos los productos cumplen con todos los requisitos mundialmente aceptados para productos farmacéuticos. Y, lógico, todos los principios de medicina basados en evidencias. Claro. ¿Qué yo quiero decir? ¿Qué implica esto? Primero, todos los productos de nosotros cuentan mínimo con dos fases de estudios clínicos. La mayoría de los productos cuentan con tres fases de estudios clínicos y ya hay, gracias a Dios, cuatro productos que cuentan con metanálisis. Entonces, nosotros trabajamos metodologicamente, hablando, como cualquier casa farmacéutica. Correcto. Esto es algo muy importante recalcar porque a veces decimos, bueno, como es un producto natural, voy a la farmacia y lo compro. No es así. Nosotros necesitamos la asesoría, necesitamos, obviamente, que el experto sea el que nos pueda indicar qué medicamento y qué dosis debemos tomar y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque usted no va a comprar un jarabe que le va a ayudar y, ah, ya me siento bien, lo dejo. No, porque entonces no va a terminar el proceso que tiene que tener. Bueno, don Mijaín, Mijaíl, ustedes, por ejemplo, bueno, estamos en el tema del adulto mayor. Sabemos que el adulto mayor, pues hay padecimientos, ¿verdad? Muy generales. Usted, ¿qué nos puede recomendar en este caso? Bueno, muchos fármacos nuestros están enfocados en tratamiento de los procesos degenerativos. O sea, los procesos patológicos que se relacionan con la edad. Eso. Bueno, yo tengo una buena noticia, por ejemplo, para los señores que tienen próstata grande. Ajá. Hiperplasia prostática benigna, problema que afecta a muchísimos señores de tercera edad. Claro. Y no solamente de tercera edad, después de 50 años a veces. Entonces, nosotros ya tenemos un producto que se llama implasia. Nosotros acabamos de recibir tres estudios nuevos, muy recientes, que nos aclaran diferentes valores agregados nuevos de este fármaco. Ok. Si antes nosotros pensábamos que este producto solamente mejoraba el flujo de orina, disminuía la obstrucción infravisical, y si nosotros antes teníamos claro que este producto hacía que la próstata dejara de seguir creciendo, ahora con estos tres estudios, ¿verdad? Mayor. Números, ¿verdad? Con gran cantidad de pacientes. Podemos confirmar que, aun que parezca mentira, a largo plazo, este producto disminuye el tamaño y el peso del órgano crecido. Excelente. Es un gran valor agregado. ¿Qué significa esto? Que muchos señores, por lo menos con la próstata, digamos, con la hiperplasia no muy avanzada, pueden lograr evitar una cirugía, ¿verdad? Eso. Sí, es un gran valor agregado. Bueno, otros productos, Rumalaya Forte, antiinflamatorio, con estudios clínicos, muchos estudios clínicos, que no solamente no daña la mucosa gástrica y dodenal, sino que ejerce efecto gastroprotector. Es un producto muy polifusional, no solamente antiinflamatorio, también antialérgico. Nosotros utilizamos este producto con éxito en tratamiento de artritis reumatoidea, de un problema típicamente de gerontología, osteoartrosis, lo que la gente llama generalmente a nivel popular desgaste, ¿verdad? Entonces, Rumalaya Forte. Podemos utilizar este producto también para tratamiento de las enfermedades a la primera vista que no tiene nada que ver con enfermedades de articulaciones. Asma bronquial. Asma bronquial también es una inflamación, es un ejemplo de inflamación. También, a veces las señoras de edad que toda la vida han pasado cocinando con dientes, dicen, yo tengo humo, humo en los pulmones, ¿verdad? Pero en realidad esta enfermedad se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También es caracterizada por inflamación. Nosotros en este caso, Rumalaya, también utilizamos Rumalaya Forte. Ok. Excelente. También tratamiento de las venas várices. Tenemos venotónicos, Pilex, por ejemplo, ¿verdad? Para venas várices y para hemorroides, hemorroides también, ¿verdad? ¿Qué significa hemorroides? Venas várices de zona anal, dicta. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando se estira una vena, siempre en la superficie, digamos, en la pared de la vena, siempre aparecen sustancias proinflamatorias que generan un ataque autoinmunitario contra la vena, contra la pared venosa. Entonces, esta inflamación dentro de la pared de la vena sigue y contribuye a la destrucción de la pared venosa. Y esta destrucción de la pared venosa contribuye, ¿verdad?, a la transformación varicosa de la vena. Entonces, Pilex está bien con el vinotónico, pero si lo combinamos con Rumalaya Forte, los resultados, ¿verdad?, superarán todas las expectativas. Excelente. Siempre superan. Muy bueno. Porque es poder ofrecerles a los televidentes también, pues, una alternativa muy positiva que usted puede tener para su beneficio. Muchas gracias, don Mijail. Muchísimo gusto, Peñalope. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muchas gracias y, por supuesto, usted puede también hacer su consulta visitando a el doctor Sergey Crutco. Usted ya tiene los teléfonos del doctor que en pantalla siempre están. Usted puede llegar y hacer una cita para que él nos dé más información, nos pueda valorar y de esta forma, pues, mejorar nuestra salud. Amigos, continuamos en Hoy con Penélope. Bueno, amigos, con esta información los dejamos y, bueno, continúen en la programación de su Extra TV. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones.